Para ti, mamita Candila, te cantan tus hijos, lejanía ¿Quién dime quién te amó más que yo? Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién dime quién te amó más que yo? Vas hablándole a la gente que la culpa tengo yo Ya no pienses más en mí porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes, quierenlo, consérvalo Ya no pienses más en mí porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes, quierenlo, consérvalo Y si algún recuerdo tienes, quierenlo, consérvalo Esos sombritos, mi linda Cuyahuita Terribles, Chirquichos, Fuerza, Chirquichos Ya no pienses más en mí porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes, quierenlo, consérvalo Ya no pienses más en mí porque no he de volver Y si algún recuerdo tienes, quierenlo, consérvalo Y si algún recuerdo tienes, quierenlo, consérvalo ¡Eso, mi linda Cuyahuita! Para ti, mamita Candila Te cantan tus hijos Lejanía Terribles, Chirquichos, Fuerza, Chirquichos ¡Eso, mi linda Cuyahuita!